Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Dalia Tapia y el día de hoy les voy a hacer un video de mis recomendaciones de el catálogo actual, que es este, el que está promocionando el perfume que ven en la portada, perdón. Miren, ahorita estamos en la primera semana del catálogo, recuerden que cada catálogo dura tres semanas. Voy a meter mi pedido, yo creo que sábado o lunes, para intentar que me llegue antes de los días que no se van a trabajar, entonces para que ustedes también prevengan toda esta situación. Así está la portada. ¿Qué les recomendaría primerito? Sería este perfume, que huele muy diferente por lo que huele aquí y además a algunas personas les alcanzaron a mandar unas muestras de este. Este, a mí no, no me llegó. Este, es un perfume que sí es un poquito caro, pero ahorita tiene un cupón por 300 pesos de promoción para que lo hagan efectivo. Tu perfume, este, tu precio de catálogo te estaría costando 599 ya con el cupón, normalmente va a estar en 900 pesos. Y tiene lo que es notas de salida, fresa salvaje, este, notas de corazón exclusivo, acorde Shimin Star, ese no lo conozco. Y notas de fondo, prisma de pachulín. Su nivel de concentración es como de lo más fuertecito y es de mayor fijación. Huele muy muy diferente al azul, yo el azul no me lo compré porque honestamente yo sí me pedí las chiquitas y no me gustó. Pero no quiere decir que huela feo, les recuerdo, siempre les digo, es este, dependiendo, los gustos en perfumes es muy muy extra personal. No es como, por ejemplo, mis sombras, ¿no? Es muy fácil que les gustan muchas o algo así. El color, ¿no? No, como me las expliqué el color. Pero, este, el perfume no, ¿no? Eso sí, siempre, por ejemplo, cada persona se distingue porque ya sabes cómo le gustan sus perfumes, cómo le gustó el olio, por eso es que es muy muy personal. Ahora, si tú compras un perfume, te puedes llevar unos de estos lentes, si tú gustas, por solamente 69 pesos. Ahorita que está el sol a todo lo que da, estaría bastante bien. Otra cosa que está tipo pre-lanzamiento son estos labiales. Tengo un video con los labiales de Yorban y Gold. Hay varios estilos, algunos son mate, unos son satinados. Lo que me gusta de estos labiales es que te estás poniendo algo que tiene protector solar. Es muy raro que un labial tenga protector solar. Te estás poniendo algo que te está cuidando con las líneas de expresión en los labios. Es que, ¿cómo no salen? Yo tengo muchos porque yo siento que no me cuidé los labios desde chiquita. Yo, la verdad, me pinté los labios desde niña, que será 14, 15, me empecé a pintar la boca. Lo demás no me lo pintaba, pero nada más la boca, sí. Y era como que a fuerza. No te dejan, entonces voy y me la pinto con un plumín. O sea, imagínate que era eso. No te dejan pasar labiales, ok, ¿a qué puedo? ¿Qué puedo tener aquí un plumín? Entonces, siento que le di en la torre. Por eso es muy importante que te cuides desde joven. Entonces, si tú tienes muchas líneas de expresión como yo, te recomiendo que uses este tipo de labiales que te van cuidando esas cositas, esos detalles. Porque imagínate como de viejita ya cómo vamos a llegar si no nos empezamos a cuidar. O sea, en mi caso, que, o sea, no es algo así tan preocupante, pero si no me gustan el... O sea, me gustan mis labios, pero no me gusta que tengo muchas líneas. Y estoy segura que tiene que ver porque no me cuidé desde chiquita. Este, entonces, estos son bastante buenos. Otra cosa que te recomiendo es este lanzamiento de esta línea. El líquido, el gel de ducha no tiene jabón, o sea, que no te va a resecar la piel. Este es súper recomendable. Hay personas con piel muy, muy delicada y que no te mandan, te dicen, no te pongas jabón, no te talles la piel. Este tipo de gel de duchas está súper bien para esas personas y está solamente en $89.90. Si tú vas por una que te mandó el dermatólogo, te va a salir muy, muy cara. Porque todo lo dermatológico es muy caro. Tiene jabón y regula tu pH. También está lo que es la crema de manos y el jabón. Si te imagínate, si tienes todos ahí donde te lavas las manos, estaría perfecto. Y además huele muy, muy rico. Otra cosa, hay muchos perfumes porque puedes ir comprando tus regalos para el 10 de mayo. Y en promoción, por ejemplo, la infinita se vende súper bien. Es un perfume que a mí se me hace como muy sofisticado. Sí se me hace como de 25 para arriba, no para chavitas. Es de muy, muy buena duración. Huele rico, la verdad, ¿eh? Y este labial es mate y también es de larga duración. Entonces los dos te los puedes llevar por $340 en Apple. Así varias promociones, por ejemplo. Este, este me acuerdo que salió, si no es el año pasado. Y huele en un 10 de mayo. Es un perfume muy bonito. Huele a una buena vainilla. Y sí tiene muy buena duración. Y este me gusta mucho. Este se me hace como un perfume muy delicado. Es algo, pero este, atalcado. Pero no es un atalcado que te fastidia. A mí no me gustan los perfumes atalcados. Este sí es muy poquito atalcado. Llega a ser un poquito como floral, dulce. O sea, es un perfume muy, muy rico. Está súper bonito y tiene un maquillaje de metamorfosis. Que es uno de mis favoritos. Justo ahorita me puse el de metamorfosis. Este, tiene una duración buenísima ese maquillaje. Solamente te recomiendo que te lo pongas con esponja, no con rocha. Y es súper bueno, la verdad. Está en 469. Es un maquillaje que tiene protector solar. Y que te va ayudando igual con las líneas de expresión en toda tu cabello. Está súper bien. Este también viene así en promoción. Este perfume, la verdad, creo que sí lo compré una vez. Pero igual tampoco para nada es mi tipo. Este de Giovanni también se ven mucho. Es como el rosita, no es el amarillo. A mí el amarillo me fascina. Este igual se me hizo atalcado. Las brochas vienen en promoción. Los No Beige. Estas sombras sí te las recomiendo. Están en 99 pesos. Y es súper fácil maquillarte con eso. No se las pasas así. Los difuminas. Y ya no se cae. Te dura todo el día. Este de Mil Can Honey. El shampoo y el enjuague es una delicia. Igual la mascarilla. Este perfume igual es como atalcado. Por eso es que no lo tengo. Estos jabones como me gustan. Para que huelan de un poco al buen lado. Yo ya me baño con gel de ducha casi siempre. Pero estos los cortan cachitos para que huelan tu ropa. Los pones donde están tus cajones, tu closet y huele delicioso. ¿Qué otra cosa te puedo recomendar? Recuerda que las vitaminas también son muy buenas. Estas cremas son buenísimas. Si ya sientes que tu piel tiene líneas de expresión, muchas manchas. O sea que está muy descuidada. Estas, mira, así te ayudan. Ahí es una del guía y una de la noche. Están en 199 pesos cada uno. Bueno, también vienen varios perfumes de hombre. Este perfume huele delicioso. El de hombre también huele delicioso. Este me lo he olido. Viene el primer. Que este primer te pone tu piel mate. Te cierra los poros. Aquí dice que hace que te dure muchísimo más el maquillaje. Y tiene extracto de té, lo cual te ayuda con el brillito y tus poros abiertos. Está muy bueno. Yo tengo el pasado, pero sí ya usé este. Y súper recomendable. Dice que tú te lo pones, sientes tu piel como si te hubieras puesto talco. Súper suave. Es como si te dieran una capita. Y entonces por eso el maquillaje te queda súper diferente. ¿Qué más te puedo recomendar? Este maquillaje. Y en otra vez el pasado y el catálogo pasado son súper diferentes. Este es mate. Este es este como luminoso. Este maquillaje tiene 10 de facto la protección solar. Y este tiene 30. Nada más que a mí en lo personal me gusta más este. Me gusta más. O sea, ya usé los dos. No sé si vieron un video. En el otro la piel se ve luminosa. O sea, sí te la hace ver como más joven, hidratada. Es súper importante. Pero siento que hay momentos, ¿no? Algunos que pueden tener así la piel. Si quieres que te dure más el maquillaje. Si te vas a ir, por ejemplo, a cuando va a un lado con mucho sol. Pues yo te recomendaría este. Porque no está el día muy bien. Que se te vea muy este. Con mucha iluminación y así. Y aparte estás sudando y así. Entonces siento que lo mejor ahorita sería el mate. Yo me pido el tono beige. Cuál es para las que me preguntan. Y del pasado me pedí. Me parece. Que el tono amber. Porque si una chica te va a preguntar cuál sería mi tono. No tiene nada que ver con la luz. Pues así como ves mi cara. Así es. O sea, no le pongo mucha iluminación. Lo pongo bien poquitita. Nada. Y más cuando uso maquillajes. No me gusta mucho usar este. Iluminación para que realmente vean el tono. Mi tono. Yo normalmente compro natural beige. Pero en esta. En la euforia. Es muy diferente. Y en el siguiente. Yo pido beige warm. Por si les interesa. Porque luego hay personas que seguían por mi tono de piel. Aquí hay cosas en muy buena promoción. Por ejemplo. Esta crema que es aclaradora. Está en 39 pesos. Está bastante bien. Porque normalmente el precio es de 120. En este hay cosas en promoción. Yo compraría por ejemplo esta crema. Este que es para los hombres. Para rasurarse y así. Y aquí adentro hay varias cosas en promoción. Ok. Eso también se me hace bastante bien. Que de todos modos. A las ocias nos llegó un catálogo de promoción. Entonces este. Para que lo chequen. ¿Qué más? Esta. Esta me encanta. La tengo en el molde. Esta. Más ahorita que hace calor. Sientes tu piel reseca. Nada más la agitas. Y te la aplicas. Y se humecta al segundo. Es una cosa hermosa. Es un mist. De Urban War 3D. Y tiene ácido y agrónico. En verdad. Súper recomendable. Fue lo que más me gustó de la línea. Esta línea no es para todas las personas. Si tú tienes tu piel delicada. No te la recomiendo. Porque sí es como algo fuerte. Este exfoliante es una delicia. Súper recomendable. También viene en promoción. Los protectores solares. Este. Mira. Aquí está la crema. Que te decía. Nada más que en el otro cachito. Está en promoción. Y. Pues vienen los dos. Los. Desodorantes en spray. O en rolor. Que este es para no manchar. Recuerda que estos desodorantes. No tienen ingredientes tóxicos. Ya ves que también. Nos podemos ocasionar. Este. Cáncer. Desde la axila. Por. El tipo de desodorante. Que usamos. Entonces. Es muy importante. Que use los adecuados. También vienen los gel de ducha. Que. Súper recomendables. Solamente. A mí no me gustó. Como huele el amarillo. No sé. Si el mío. Iría diferente. Porque yo ya me lo había comprado. Pero este último amarillo. No me gustó. Como huele ya. Entonces. Te recomiendo ahí. En estos. El morado. Están en 129 cada uno. Este. Esta crema. Que se las enseñé en mi catálogo. Pasados. Están en 129. Precio catálogo. Es de leche con miel. Una delicia. Esta línea. Es deliciosa. Deliciosa. Bien exfoliante. Tu crema. Jabón. El de ducha. Huele increíble. Y su textura. Realmente es. Una. Es como yogur. El exfoliante. Es este. Como mermelada. Sacada una. Tiene una textura. Muy muy rica. Que se siente delicioso en un cuarto. También si. Eres de las que están coleccionando. Las cosas del aniversario. De Oriplein. Este para que guardes tus brochas. Y. El agua micelar. Está en promoción. En 89 de 90. Viene de este tamaño. Este lo uso diario. Igual para quitarme el maquillaje. Recuerda que de todos modos. Se enjuaga. No porque. Siéntase. Ah ya me quité el maquillaje. Me limpé la cara. Te tienes que lavar la cara. El agua micelar. Se enjuaga. Y este. Rimmel. Que es al que le gusta a muchas personas. Lo voy a probar por primera vez. Y ya les diré que tal. 119 pesos. El delineado. Y la máscara en 89 de 90. Está súper barato. Es de lo más vendido. En. Rimmel de Oriplein. Este viene en lanzamiento. Este es para. El área de los ojos. Esta ya había salido. Pero la reformularon. Y la pasada. Me encantaba. Habrá que probar esta. En verdad. Se siente bien rica. Y es súper importante. Cuidarte esta parte. Porque aquí se nota mucho. Tu edad. Y tu cansancito. Estrés. Y todo. Pues cuídatelo. Y viene este. Que es como un rolo. Lo malo. Es que yo. Estaba intentando hacer mi pedido. El que será. El martes. De la primera semana. Y no había. Entonces. Hay que estar ahí. Al tanto. Y por último. Están súper. Súper promocionas. Las puestas de dientes. Se van a acabar bien rápido. Hagan su pedido. Pronto. Pronto. Y pues sería todo. Ahí están las cosas. Que yo les recomiendo. Ahorita siento que no me he hecho el tratamiento. Pero las cosas que les dije. Se las recomiendo muchísimo. El perfume. Ahorita que viene el 10 de mayo. Pues para regalarlo. Mamá. Este. Viene. También sacó Oriflame. Una licuallería. Que es de alta gama. También nos mandaron el catálogo. Si quieren que lo muestre. También me pueden. Poner en los comentarios. Obviamente no estaría así como que uno por uno. Ya. Voy a hacer un video más. Dedicado. Y. Este. Recuerden. Si quieren entrar a Oriflame. Lo pueden hacer. Cuesta 149. Tu inscripción. Si realizas 75 puntos. Oriflame. En este catálogo. Que ya cambió algunas cosas. Si realizas 75 puntos. Te puedes llevar un set. Completamente gratis. Y en los siguientes. Este. Pedidos. Si tú sigues realizando tus puntos. Te vas llevando otro set. Nada más que ya no es gratis. Lo que estás haciendo. Es que ya no metas 100 puntos. Puedes meter 75. Si metes eso. Esa cantidad de puntos. Ya te llevas ese set. Por 140 pesos. Me parece. 149. Obviamente. Vale mucho la pena. Porque son muchas cosas. Las que te da Oriflame. Por ese precio. Es como un incentivo. Por ir metiendo esos puntos. Tú lo puedes revender. Te los quedas. Los regalas. Y además. Pues te vas también. Entras a los programas de fidelidad. Por ejemplo. En este. No hay nada. Porque nos mandaron un catálogo. De muchas cosas. Donde. Desde 50 puntos. Ya te puedes ir llevando cosas. Por un precio. Y cuando hace eso. No te da. No pone. Te lleva hasta. Si haces tus 100 puntos. En el que viene. Va a ser un sartén. Y así. Van cambiando las cosas. Cada catálogo. En el pasado. Pues ven. Que puede ser de. Anticaída del cabello. Y. Todos los productos. Son naturales. Son europeos. Son de primera calidad. Este. No hay problema. Por ejemplo. Si haces esto. No te estás comiendo. Nada. Tóxico. Mi labial. Es este. Es este de. Ya está. Se le han borrado las letras. De que lo traigo en la cosmetiquera. Es este de Oriflame. Que es de los. Matisimos. Este es Ultranud. Porque luego me preguntan. Que que todo me traigo. Me encanta. Porque este es. De los que. Te duran. Más tiempo. Más tiempo. En los labios. No es. Totalmente. Indeleble. Será que. Un 85. 90%. Pero. Te dura. Mucho más tiempo. Que otros. ¿No? Es. De mi maquillaje. Es de. Uy. No. Yo no lo tengo aquí. Pero es de metamorfosis. Mi delineador. Es este de Day One. Este. También lo uso. Para los lab. Yo sé si. Entonces. Todo lo que uso. Mis perfumes. Este. Mis cremas. Mi shampoo. Mi enjuague. Todo lo que me puse. Es de Oriven. El delineador. Obviamente. Como esto. Es por dentro. Siempre. Tengo mucho cuidado. Lo que. Va dentro del ojo. O dentro del. Lo que te puedes. Este. Comer. Porque siento. Es más peligroso. Aunque dicen. Que también. Es peligroso. Lo de la piel. Que lo absorbe. Esta onda. Pero. Pues yo. La verdad. Tengo esta onda. De los ojos. Para mí. Es súper importante. El rímel. También. Todo. Todo. Es de Oriflay. Entonces. Si tú. Por ejemplo. Dices. No. Es que. Yo ya quiero. Cambiar mis cosméticos. Por naturales. Que eso fue. Ese fue. A mí. Lo que me metió. Oriflay. Bueno. Mi hermana. Y la necesidad. De ya. Cuidarme. Mi cara. Con productos naturales. Fue eso. Y ya de ahí. Pues tú ya sabes. Pues si vendes. Y entras al negocio. Y meter gente. O si nada. Me lo consumes. No hay mínimos de puntos. No hay pedidos forzosos. No es de que. Ya. Ya va bien. Otro catálogo. O te voy a meter mis puntos. No. Por si lo usas para uso personal. Ok. Chicas. Pues muchas gracias. Me dan muchos pedidos. Si quieren meterse conmigo. Este. Les dejo mis datos. Yo las ayudo a ingresar. Para que sean de mi red. Igual me pueden mandar mensaje. Para cualquier duda. Que tengan. Desde. Que tono. Que maquillaje me recomiendas. Que labial. Y así. Ok. Bye.